Y estamos de regreso, sí, con mucho más del horóscopo de la semana. Nos encontramos ya con el signo de Leo. Leo, esta es una semana donde tomarás decisiones importantes que te van a cambiar el rumbo hacia algo mejor, aunque tengas un poco de temor. Los que tienen pareja, una llamada de atención bastó para que de alguna manera complazcas, escuches, vivirás momentos muy gratos esta semana y realizarás un paseo corto viaje muy beneficioso. Los que no tienen pareja, inesperadamente a través de un amigo conocerás a alguien en una reunión social. Toma las cosas con calma porque esta es una persona un poco impulsiva. Tu número de suerte el 14, tu palabra clave es la armonía y tu color de suerte es el turquesa. Continuamos con el signo de Virgo. Virgo, cambios inesperados en el trabajo que te mortifican, te van a poner un poco nervioso, pero vas a lograrlo superar y te vas a dar cuenta que al final era mejor. Los que tienen pareja, cuidado, las dudas y los celos están opacando que veas con claridad una situación que vas a vivir. Vas a tener que no perder el control ante esta escena de celos. Los que no tienen pareja, te sientes un poco cambiante, inestable, estás buscando un rumbo y algo nuevo va a aparecer para ti esta semana. Tu número de suerte es el número 10, tu palabra clave el cambio y tu color de suerte el anaranjado. Seguimos con el signo de Libra. Libra, por fin trabajas en equipo a pesar de que no estás recibiendo la cantidad de dinero que te gustaría, poco a poco vas a ir recibiendo el reconocimiento que necesitas para lograrlo. Los que tienen pareja, vas a tomar una decisión muy importante en cuestión sentimental. Tienes que pensar bien las consecuencias y no ser impulsivo. Los que no tienen pareja, cuidado con malos entendidos de terceros que simplemente lo que hacen es aislarte. Te da miedo conocer más a alguien, salir con esa persona y estás perdiendo oportunidades. Tu número de suerte es el número 7, tu palabra clave el éxito y tu color de suerte para esta semana el dorado. Seguimos con el signo de Escorpio. Escorpio, esta es una semana muy agradable para ti, sobre todo porque te las vas a ingeniar para recuperar un trabajo, un proyecto que creías perdido, pero sí se recupera. Los que tienen pareja, en una salida pasarás momentos muy agradables y te darás cuenta que habías estado juzgando mal a tu pareja pensando que estaba saliendo o pensando en otra persona. Esta semana descubrirás que no es así. Los que no tienen pareja, es muy probable que tengas la oportunidad de iniciar una relación sentimental. Simplemente tienes que arriesgarte. Tu número de suerte el 10, tu palabra clave el cambio y tu color de suerte el rosa. Si quieres, por supuesto, buscas respuestas, soluciones y es hora de un cambio, de mover esas energías y encontrar ese camino que necesitas, mis psíquicas y yo te ayudamos. Por eso ingresa a chateaconjossi.com y cambia tu suerte ahora.